Tanto tiempo de vivir en sombras, de vagar sin vida Tantas noches de soñar contigo sin tenerte cerca Tanto llanto, tanta angustia me tenía vencida Y sola caminé por mil senderos Las estrellas en vaina luna no se movieron Su silencio desdeñó mi pena, desafió mi orgullo Y en penumbras la belleza pura de un lindo focura Fue mi confidente, escuchó mis quejas y yo también ¡Gracias! ¡Gracias! Las estrellas en vaina luna no se movieron Su silencio desdeñó mi pena, desafió mi orgullo Y en silencio la belleza pura de un lindo focura Fue mi confidente, escuchó mis quejas y lloró también ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!